Gaby Prieto con nosotros. Muy buenos días, Gaby, nuestra belleza de Chihuahua 2012. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy bien. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, es un gusto que nos acompañes y sobre todo que vengas a platicarnos acerca de esta gran experiencia. Tú eres la feliz ganadora y me supongo que ya te estás preparando porque en México el certamen va a estar duro. Sí, este año vienen muy fuertes contrincantes. Es un honor para empezar a estar aquí representando a Chihuahua y a las mujeres mexicanas, ¿por qué no? Y claro, ya desde que yo me inscribí a este certamen, yo ya tengo las... pues no sé, yo ya estoy muy preparada, me estoy preparando a lo largo de este tiempo que me queda para irme con ejercicio, estudiando, ¿por qué no? Para hacer un excelente papel en el nacional. Estamos seguros que nos vas a representar bastante bien porque eres una mujer muy guapa, una mujer bastante preparada. Nos estabas platicando, estás estudiando ciencias de la comunicación. Así es, voy en el segundo semestre de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pero platícame, Gaby, ¿qué te motivó? Desde niña siempre soñaste con entrar a estos concursos o ¿por qué decidiste participar? Bueno, desde siempre me han gustado estos certámenes, pero yo ya tenía en claro que quería entrar a nuestra belleza. Entonces ya este año dije, este año me voy a preparar para entrar y pues aquí estamos. ¿Y desde antes eras modelo o qué es lo que hacías antes? Tú, estuve en otro concurso, pero no modelo, sino más bien yo quería ser mí. ¡Qué padre! Siempre tuviste muy claro lo que querías y es lo más importante. Y como bien lo dices ahorita, también estás mentalizada y bien preparada de que lo que quieres es llegar y llegar a la final, ganar. Así es, yo creo que si desde el principio sabes qué es lo que quieres, tú mismo puedes definir los pasos de seguir para que puedas lograrlo. Claro, es lo más importante. Gaby, ¿tú qué les recomiendas a las chicas que nos están viendo en casita que dicen, bueno, algún día yo también quiero entrar a este certamen? ¿Cómo se pueden preparar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Claro que sí, yo les diría que no se dejen vencer jamás, que los sueños cuestan y eso yo creo que todo mundo lo tenemos en claro, pero que si se lo proponen y en verdad lo quieren, lo pueden lograr. Claro, esto requiere de muchísima constancia, de que estén bastante preparadas. ¡Qué padre, Gaby! ¿Qué sigue para ti? Platícame, has visualizado si ganas de nuestra belleza México, de veras que sería un honor para los chihuahuenses. ¿Y para ti qué significaría? ¿Qué seguiría en tu vida? Bueno, pues primeramente es como cumplir una meta personal y adquirir una enorme responsabilidad, porque estás representando no solo a las mujeres de tu estado, sino a las de tu país a nivel internacional y yo creo que eso es una responsabilidad enorme y tienes que empezar desde ya a prepararte para cumplirlo. Claro, muy importante, así es que estaremos muy, muy pendientes, Gaby, a ver cómo te va, que seguramente te va a ir muy, muy bien. Pero platícanos, tu familia, ¿qué significa para ellos? ¿Qué es lo que tu familia espera de ese certamen? Claro que sí, mi familia me apoya muchísimo, mi mamá, mi hermana, mis primos, bueno, en general, todos, también mis amigos, todos los que están enseguida de mí me apoyan muchísimo. Y claro que sí, todos me acompañarán este primero de septiembre, que es la final, en Chiapas, y claro que todos están invitados. El primero de septiembre es la final. Así es. Vamos a estar todos muy pendientes, seguramente se va a televisar, así es que usted en casita también, con todas las mejores vibras para Gaby, que seguramente ella lleva muchísimas, como bien lo dice, de todos sus familiares, amigos, todos que están muy pendientes. Y tú que llevas todo el entusiasmo, seguramente, para ganar. Sí, claro que sí, primeramente una actitud positiva, porque eso se contagia y pues eso es muy benéfico para tu participación en nuestra belleza. Claro, Gaby, pues qué gusto que hayas venido a platicar un rato con nosotros, y sobre todo porque te vamos a desear lo mejor, verás que vas a ser la ganadora y vas a representar México, no solo Chihuahua, sino México también. Gaby, muchísima suerte. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.